La guía Maxi está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Flajo, flaco! ¡Retrocedamos, retrocedamos! Despacio nomás, papi, despacio nomás. En este momento, el señor presidente de la república hará inicio a la apertura del sistema de riego presurizado del centro poblado de Vizcachayo. Bueno, antes de abrir la válvula, saludar aquí al alcalde, a todos los de Vizcachayo, aquí en Cangayo, a la congresista que nos acompaña, al presidente de la comunidad y el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura y todos, sobre todo los que están allá al fondo, en sus uniformes verdes del agro rural. Y el gobernador, y a los que trabajan en esta zona, manejen bien este proyecto, cuídenlo, cuídenlo. Tenemos que siempre mantener las cosas bien y van a tener unos chanchos gordazos, unas vacas que dan 30 litros en vez de 5. Y Sierra Azul es un proyecto de represas y forestación, riego y forestación, porque queremos un país con agua, no un país con sequía, debido al calentamiento global. Tenemos que luchar contra el calentamiento y luchamos con todo un programa que se llama Sierra Azul. Y al final del programa, que terminará, ojalá, todavía en muchos años adelante, tendremos 2 millones de nuevos bosques en la sierra y también 2 millones de nuevos bosques más en la ceja de montaña. Sierra y montaña y selva. Ese es el objetivo del programa y que tengamos una buena agricultura y ganadería que nos alimente. Bueno, ahora voy a mover la válvula esta. Es un acto simbólico. Si se moja alguien, salgan corriendo. Bueno, la palabra del presidente, que ha generado también un poco las risas aquí de los pobladores. Efectivamente era lo que mencionábamos, Patricia, estimados de los vivientes. Abre entonces la válvula del aspersor. Estamos bastante cerca los periodistas. De repente nos caen unas cuantas gotas de agua. Este es el proyecto entonces que ha venido a inaugurar el jefe de Estado. Ahora, lo que pasa es que esto da vueltas. Entonces tenemos que parar porque si no nos vamos a mojar todos. Y la idea es que se moje el grasa y los animales, no nosotros. Gracias. Inaugurado. Presidente. Acá en Piti, poquito, presidente. Estamos orgullosos de haber su presencia, señor presidente. Al rica, presidente. Al rica, presidente, poquito. Aquí el medio, por favor, a las tres. Aquí, mirá, dos. Dos. Para todos los ángulos, por favor, para todos.